Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. Plan de defensa de la Tierra de Tayo, parte 1. Las estrellas cintilan en el universo infinito. Detente, princesa Rey. Oh, no. La princesa Rey es perseguida por piratas espaciales. ¡Oh, no! ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué toma esta peligrosa ruta? ¡La tengo! ¿Qué puedo hacer? Me felicitarán cuando regrese. Ya no puedo resistir más. Debo escabullirme en este planeta. Y este es el planeta en el que vivimos, la Tierra. ¡Guau! ¡Es muy bonita! Hay muchos planetas diferentes además de la Tierra en el universo. Señorita Teach, ¿hay autos como nosotros viviendo en otros planetas? Pues... Eso no lo sé. El planeta Trébol debe estar entre todos esos. Me pregunto cómo está la princesa Rey. Ah, fue todo por hoy en la escuela. Creo que ya es hora de volver. ¿Vieron eso? Acabo de ver una estrella fugaz. ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo viste a una estrella fugaz a esta hora? Ah, tiene razón. Pero estoy seguro de que la vi. Oh, qué extraño. Chicos, voy a echar un vistazo al lugar donde cayó. ¡Ah, cayó! ¿Qué? ¿Perdiste a la princesa Rey cuando casi la tenías? Lo lamento, papi. Es porque me lastimé aquí. ¡Bully! No puede ser mi heredero así. ¿Qué esperan? Atrapen a la princesa Rey. Sí, señor. ¡Capitán! Encontré a la princesa Rey. ¿Qué? Ahí está. Cree que no podremos reconocerla con ese disfraz. Oh, no. Bully debió confundir a Hannah con la princesa Rey. Princesa Rey. Me aseguraré de atraparte esta vez. Me parece que cayó por aquí. ¿Ah? ¿Esa es la nave de la princesa Rey? ¿Tayo? ¿De verdad eres tú? ¿Princesa Rey? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Me perseguían piratas espaciales y terminé aquí. Y resulta ser el planeta en donde tú vives. Ya veo. Entonces fue buena idea venir a tu encuentro. Por ahora iremos a mi cochera. Muy bien. ¡Regresé! ¡Hart! ¡Hannah! Todos están aquí. ¿Dónde está Tayo? Pues dijo que vio una estrella fugaz y fue a buscar en dónde cayó. ¿Qué? ¿Vio una estrella fugaz en el día? ¡Atrapa esto, Speed! ¡Sin problema! ¿Qué te pasa, Speed? ¡Ah! 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 ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 No veo a la princesa por aquí. No, debió haberse ido. ¡Soldados! ¡Búsquen a la princesa Rey! ¡Sí, señor! Es demasiado grande. Tayo, el pequeño autobús. ¿Qué es eso? ¡Vámonos aquí, morra! ¿Qué está ocurriendo? ¡Ay, no! ¿La princesa Rey se escondió aquí? Alguien diga dónde está la princesa Rey. Si no, todos pagarán el precio de su silencio. ¡Basta! No molestes a mis amigos. En nombre de la justicia, no te perdonaré. Es Ryo, la superestrella. Si no te detienes ahora, pagarás el precio. Tú eres quien pagará por lo que hace. ¿Qué? ¡Son rayos láser reales! ¡Lo siento! ¿A dónde crees que vas? ¿Cómo te atreves a enfrentarnos? ¡Te arrepentirás! ¡Perdóneme esta vez! ¡Ja, ja, 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 ja! Dime dónde está ella y te dejaré ir. ¿Ah? ¿Hablas de... Hanna? Entonces lo sabes. ¡Dime dónde está! ¡Ja, ja, ja, ja! Llegó a la orilla de la ribera. Ese no es... ¿El castillo de Bully? Como pueden ver, la banda violenta de la nave espacial está convirtiendo el camino en un caos. ¡Princesa Rey! ¡Esconderse no ayudará! ¿Qué debo hacer? La banda de Bully debió seguirme. ¡Oh, no! ¡Debo avisarle a mis amigos! A Tayo se le hizo muy tarde. ¿Seguirá buscando a esa estrella? ¿Esos son... chicos, no son... ¡Soldados de Bully! ¡Imposible! ¿Qué están haciendo aquí? Finalmente te tengo, princesa. ¿Princesa Rey? ¿Acaso... chicos, creo que los alienígenas confunden a Hanna con la princesa Rey. ¿Qué? ¡Tráiganme a la princesa ahora! ¡Sí, Capitán! ¿Qué? ¡Hanna! ¡Huye de aquí! ¡Pero... ¿Qué? ¡Ahora! ¡Está bien! ¡La princesa Rey está escapando! ¡Métete ahí! ¡Ya no puedes escapar! ¡No lo creo! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡No esperaban eso! ¡Tú! ¡Deténganse ahí! ¡Atrápenme si pueden! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No está? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No está ahí! ¿Qué está ocurriendo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? ¡Allá va! ¡Por allá! ¡Atáquenlos! ¡Estuvo cerca, Hanna! Me pregunto si Rogi está bien. Estará bien. ¡Mejor ocúltate rápido! ¡Imposible! ¿Estás jugando con nosotros? ¡Ya no pueden escapar! ¡Es tan ruidoso! ¡Ahora! ¡De acuerdo! ¡No podrán entrar aquí! ¿Qué ocurre? ¿De dónde vienen estos tipos malos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Finalmente te tengo! ¡Soldados! ¡Vámonos! ¡Suéltame! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Hanna! ¡Oigan, chicos! ¡Tayo! ¿Qué ocurre? ¿Pasó algo? ¡Nuestra Hana fue secuestrada por Bully! ¿Qué? ¡Lo lamento! ¡Todo es mi culpa! ¡No digas eso, princesa! ¡Nosotros iremos y salvaremos a Hana! Pero... esos alienígenas son tan fuertes... ¡Así es! ¡Disparan rayos láser y tienen un robot gigante! ¡No podemos hacer nada! ¡Ni siquiera yendo ahora! Ah, pero... No se preocupen. Yo puedo ayudarlos con eso. Muy bien. Aquí vamos. ¿Esto? ¡Solo es basura! ¿Qué se supone que vamos a hacer con esto? Esperen y lo verán. ¡Rubri, dubbidi, rubri, du! ¿Ah? ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es genial! ¡Seguro que podemos vencer a Bully con esto! Escúchenme. El poder de la magia no durará mucho. El equipo se desarmará solo si se tardan demasiado. No te preocupes. La salvaremos y volveremos. ¡Ah! No debe ser vista por Bully, así que ocúltate aquí. De acuerdo. ¡Genial! Pequeños autobuses... ¡A descarte! Los pequeños autobuses están más fuertes que nunca, pero ¿serán capaces de salvar a Hannah? Bully llegó a la Tierra a capturar a la Princesa Rey, pero por error se llevaron a Hannah. ¿Podrán salvar a Hannah los pequeños autobuses con los nuevos poderes que les dio la magia de la Princesa Rey? ¡Pequeños autobuses al rescate! El plan de defensa de la Tierra de Tayo, parte 2. Esta vez no podrás escapar. ¿Por qué me haces esto? Princesa Rey, ¿sigues fingiendo que no me conoces? ¡Soy Hannah y no la princesa de la que hablas! ¡Soy Hannah! ¿Crees que volveré a creerte? ¡Bully! Sí, sí. ¡Asegúrate de que no salga! ¡Debo hacerlo! Sí, y no me decepciones esta vez. Es tu última oportunidad. Sí, papá. ¡Andando! Capitán, ya que capturamos a la princesa, ¿nos iremos pronto? No, todavía no. Aún necesito ver a un amigo. Ni siquiera piensas en escapar, Princesa Rey. No soy la princesa. Déjame salir de aquí ahora. Pensándolo bien, te ves un poco diferente a ella. Pero papá se enojará si te dejo ir. ¡Ay! ¡Ay no! ¿Estás herido? ¡Ay, sí! Parece doloroso. Acércate, te arreglaré. ¡Olvídalo! ¡Tratas de engañarme! No te preocupes. Puedo arreglarlo en un minuto y no te dolerá. ¿En serio? Ajá. ¡Ya llegamos! ¡Hannah debe estar por ahí en algún lugar! ¡Hay que salvarla! ¡Rápido! ¡Espera, Rogi! ¡Hay muchos enemigos! Primero tenemos que trazar un plan. ¡Entendido! Muy bien, ya está. ¡Guau! ¡Y no me dolió! Eso es bueno. Por cierto, ¿por qué no te arreglaron cuando te lastimaste, amigo? Aquí nadie se preocupa por los demás, Princesa. Esta es la primera vez que alguien es amable conmigo. Gracias. Fue un verdadero placer. Por cierto, me llamo Hanna. ¿Hanna? ¿De verdad no eres la Princesa Ray? Soy Wooly. Y el enorme pirata espacial, Volley, es mi papá. ¿En serio? Sí. Todos dicen que llegaría a ser un pirata espacial como él. Pero no quiero ser un pirata espacial que dé miedo. Entonces, díselo a tu padre. ¡No! Eso lo enojaría mucho. No sabes lo aterrador que puede ser. ¿Qué es ese sonido? Alerta, intruso. Alerta, intruso. ¿Tayo? ¡Liberen a Hanna, ya! ¿Tienes idea de dónde estás? ¡Eres muy valiente al venir! Son más de los que pensé. ¡Ya es tarde! ¡Atrápelo! ¡Lani, ahora! ¡Lani, Cholani! ¡No pagarás por esto! Bien, ahora es mi turno. ¡Aquí voy! ¡Excelente! ¿Funcionó, chicos? ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Chicos! ¿Es el robot del que estuvieron hablando? ¡Sí, es él! ¡Lani, Cholani! ¡Atráparnos! ¡No está funcionando! ¡Tayo, ve hacia el robot! ¡Ah! ¡Entendido! ¡Atrápame si puedes! ¡Estoy en problemas! ¡Atrápame si puedes! ¡Funcionó! ¡Cayó en la trampa que Rogi cavó! ¿Qué tal salió? ¡Eres asombroso, Rogi! ¡Ahora, salvó a Ana Hanna! ¡Entendido! ¡Ahora, salvó a Ana Hanna! ¡Ja, ja, ja! ¡Los atrapé! ¡Te estuve esperando, Tayo! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Finalmente atrapé a los pequeños autobuses que están interviniendo con mis planes! ¡Era una trampa! ¡Prepárense! ¡Pagarán por todo lo que han hecho! ¡Chicos! ¡Wooley! ¡Libérame! Tengo que ayudar a mis amigos. Lo siento, pero no puedo. Dijiste que no te gusta que los otros te teman. No puedo. No puedo fallarle de nuevo a mi padre. ¡Wooley! ¡Por favor! ¿Qué debo hacer? Quiero ayudarla. Pero papá dijo que era mi última oportunidad. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No te preocupes, romperé las barras. ¡No se rompen! ¿Creen que pueden romperlos con esos juguetes? ¡Soldados! ¡Regan a los pequeños autobuses! ¡Sí, señor! ¿Qué está pasando? ¿Quién abrió la jaula? Lo hice yo. ¡Hara! Princesa Ray. ¿Cómo lograste escapar? Te explicaré luego, ¿sí? Por cierto, tengan cuidado. No te preocupes, Hannah. Desde ahora nos encargaremos. Prepárate, Bolly. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Auch! Creo que el poder de la pegatina de Trevor se agotó. ¡Ay, no! Ahora que no tienen armas, no podrán vencernos así. Soldados, tráiganme a la Princesa Ray y a esos pequeños autobuses. ¡Sí, señor! ¡No! ¡No! Ya no están solos, amigos. ¿Frank? ¿Si tú y Pat? ¿Quiénes son esos tipos? ¡Andando! ¡Yetro! ¡Ay! ¿Qué está pasando? Esas son… Pegatinas de Trebol. ¡Miren allá! ¡Princesa Ray! Tiene poderes especiales por las pegatinas de Trebol. Ahora verán. ¡Salgan, reyes gigantes! ¡Ataquen! ¡Ay, hay más robots! ¿Qué es eso? ¡Tú, suéltalo! ¡Robot! ¡Toma esto! Es pronto para relajarse. Aún hay muchos de ellos. ¿Qué están haciendo? ¡Atrápenlos a todos! ¡Esperen todos, por favor! ¡Falta Hana! ¡Ahí está! ¡Hana, por aquí! ¡Sube rápido! ¡Gullio! ¿A dónde crees que vas? ¡Hana! ¡Gulli! ¿Qué sucede, Gulli? ¿Por qué estás? ¡Para todo ahora! ¡Gulli, ¿qué estás haciendo? Solo quiero ser amigo de todos. ¡Deja de pelear! ¡Por favor! ¡Por favor, papá! ¡Mai! ¡Oh, Gulli, ¿estás bien? Rey gigante, trae a Gulli. ¡Mai! ¡Es todo por hoy! ¡Regresemos a la nave! ¡Sí, señor! Princesa Rey, por hoy regresaremos a casa, pero aún no me rindo. ¡Andando! Ok... ¡Sí, señor! ¡Gulli! ¡Te lo agradezco mucho! ¡Gracias a ti! ¡Gracias por ver el video! ¡Los invitaré al planeta Trébol! ¿En serio? ¡Ten por seguro que iremos! Bien, entonces, ¡adiós! ¡Adiós, Princesa Rey! ¡Princesa Rey! ¿Tayo? ¡Tayo! ¡Tayo! ¡No debes dormir en el salón de clases! ¿Estoy en la escuela? ¿Qué? Perdón, señorita Teach. ¡Tayo, ¿qué estabas soñando que te hizo hablar dormido? ¿Todo fue solo un sueño? Muy bien. Ya es hora de seguir con la clase. ¡Muy bien! Los pequeños autobuses y sus amigos ayudaron a otros e hicieron un gran trabajo defendiendo a la Tierra. Y Tayo no puede creer que todo haya sido un sueño. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos!